para que vean por aquí en el Facebook, para que esté activa, para que esté updated, ya no sabe, ya no sabe, 3-1, compiéndolo para los modificios, tú me estás prostitutamente, con el freestyle, son, I'm the first one, yo, me quedo con el trono, usted está guapo, vale todo, para mí son poco, todavía improvisando, loco duro, lloro, 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 el primo de esquina, me está improvisando, lo que no es de ese viaje, pues que la fotonomía, él está llegando, tú no lo apacaste, conmigo, te lo bebiste, para igual, y vos sacaste las semillas, con un aguacate, con drogante, tú comido loco, el número uno, con el loco, gana él, que le remoto, lo pitufo, bajo, yo le subo, y te disparo de un ápico, ¿no te acuerdas, Michi, cuando me robé, tu maldito fanático, par de palomones, vayan a sacarse uno por uno, los pelos públicos, yo sigo ganando nuestra babanaña con los públicos, yo no me equivoco, te improviso un poco, yo te pongo loco, a tu eres Santiago, a tu eres el pana, y mi hermano Eduardo, no le tengo miedo a nadie, le aguanta la mano, si es que tú sabes, que me da todo al revés, cuando yo empecé a tirar de mi playa, yo llegué, tu mamita, sigo escribiendo la mente, la mente son sobresalientes, calientes, contra mí tienen que bajarse un millón de gente, no son suficientes, diles que no quiero ser a ellos, me convierto en el diablo, no le tengo miedo a nadie, yo no miento, no tengo miedo, yo puedo como cosillas, tiro fuego por la boca, también controlan en tu zona, me tienen miedo, y es por mis carotas, ¿quién? Digo, me golpeo, que soy número uno, me da feo, y un puestado con la rega, yo te saco un pelo, y eso es el primer barrio, porque los doy en mi hijo, y ustedes me han llegado, si, mi que sí, sería el primer grado, improvisado, si, porque soy un pro, diles gallo, que ok, que conmigo no, tú no habrías empezado, no hagas diciendo que lo de nosotros, el migrado, no somos novio, ni novia, si, puede ser que sí, pero por la mía, se duele agobia, se agobia, se asota, roti, se da con la manosa, con la carota, no, pues eres menor, yo soy mayor, soy yo a ser independiente, no tengo que esperar que su jefe, que los niños saquen billetes, para grabar una canción, una presión, para el culo, aunque eso suceda, uno por uno, bajen, voten el corazón, no dejan, de esa improvisación, no la vote, no, porque esta valla conmigo, no, yo vine de aquel lado, me vine en un yote, me vine en un bote, me dicen, yo no vine con vista, yo no vine legal, yo vine ilegal, y es por eso que hagan, y yo me debo a quedar callado, nadie me improvisaba, yo me siento activado, yo me agarro los cojones, porque en la discusión, ya no la tengo parqueado, los camiones, nadie le tenga miedo aquí, yo no paso, solamente cuando se llama improvisar, yo te opaco, no me equivoco, ya te lo dije, paso duca, para del ojo, pero ahora el buque supuna, vayan, cámbial a los papas, ese de dos se cagan arriba, frotis sigue siendo, desde la maldita tanima, y es que si me sigues grabando, no me voy a equivocar, te voy a gastar los gigas, del celular, conmigo no, no tiene el tiempo que yo no lo vaya, yo sigo haciendo caballo, conmigo no dijo, la dile, se me olvidó tu nombre, tú conmigo, me sé goji, a tu estado, me hago goji, a mi dice, vamos a goji, me demandan el propio, a tu podamos con el propio, no le tiene miedo, si no te has puesto magra, te hago un hombre, yo soy la magra de los boji, ya me gustaba ser un chiquito, se compré un body, para que convierta en un joji, vamos a hacer dos lí, y con risa, mi nombre es K-P, F-F-T-Y, siempre el nacimiento, ready, para que conmigo nadie juega, yo soy la ley negra, yo sin las manos, te voy a subir una hierza, diga a tu jefe, que en tu público, dice que lo goji, usted, va con mi fuerza, yo soy la verdadera, se dice, 3, 1, va en toque, yo de barato lujo, como dice mi canción, como mi agafón, me hace un culo, yo no me hace un labioso, desde el lado del norte, yo no me aculo, soy más persona, que un mismo mojón, en la puerta, de tu maldito culo, o de un labioso de culo, al otro planeta, conmigo no me puede, yo mismo, el que no quiere negra, que por tu, se meta la lengua, yo refiero, a lo de tu hermana, de tu mamá, de tu papá, y de tu mujer también, y es que yo hago lo que sea, con cada servicio, ya lo haré, yo no le sigo miedo, mire por tu culo, que tú diga que mi compañero, no sirve, no, usted también va con huevo, todo dice que tiramos huevo, y es que cuando mi gusto, tiene esa valla, yo no me gusta, cuando mi gusto, me levantó la mano izquierda, ya lo maté a todos mis viviendas, con la luna y te le guardan, toda la derecha, y yo sé, ya lo sacamos del estado, y con mi salmuchino, nos tiramos, ya lo ves el chichi, ya lo te quince, y mi amor, y ay, yo voy a que estos papones, me quichin, un �és jeffu, con el caracú, a mi estrella, te pone tú, ya me le da con huevo, te lo sienes tú, no hay nunca un, pa' igual, yo puedo meter en el corazón, yo nieco, ahí la忍, y el cubo, mi trabajo normal, uno con malas feos, Si quieres problema, dime tu salva, comparte un chameco activada. Para igual, conmigo no, tú puedes bajar, yo soy de dominicana, un convencido que habrá conmigo, pero cuando me paro por tu broker, son ustedes en sí, pero cuando no me sienten pipí, no me sienten bien, conmigo no, para igual, un millón de veces te lo vas a repetir, me pongan bien, y dime como en serio, como desde Chorro y la pesta, son tu broker, se convierten en un cementerio, de un petazo, yo lo hago por este modo constituyente, para no hacer misterio, ya, que te lo dije, no te vas a quitar, conmigo no, ya, te vas a empezar, un petazo completo, conmigo no, nunca ha vuelto, mira, tengo los dedos listos, ya lo que tú quieres, para igual, y eso es gracias a tu follo, estuvieras en un río, que son ustedes, son mis hijos, en gran pedo, no, conmigo no, para el movimiento tampoco, yo no le meto poco, yo no lo dejo con otro poco, yo le meto mucho, a mí me gusta, yo solo contro un grupo, vengan, toma y toma la larga, yo tengo la mano, yo tengo el secreto, y el camino que me paga, yo tengo la bendición desde arriba, yo, tú me tomas la boca, escucha y vos, cuando llegas a tu casa, en el baño, en la cocina, y también por la docina, yo te pongo roja a las toberas, yo casi coberto a nadie en día, coberta, yo tengo la cabeza encendida en candela, yo, cuando el chiquito era rubio, más allá, amado, y tú, el mozo me daba, y me jugaba con los bajos, a ver que no es grande, que es el vestido, y es la propiedad que camino del lado, tú estás loco, conmigo no, 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 no. no, 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 no. Si te diga nada, qué es el cobre oje por su fuerza, ya lo compres, no eres de la capitana, que te dem policino como yo. Entonces se fuente transmitido, y le fuente esta goya simple danos dos, y ahora no mayores que dos de sus piernas, que te lo consume, primo tequila, yo soy patente, yo soy feliz, te permite desequил con los gestos de tequila, Yo te pude sin miedo, yo te pude sin miedo que a veces estaba en un mes, había de la silla. Así que, es verdad, pude sin miedo, empezamos con un primer en el que igual de cálculo se nos echaba infamizando, para igual, tú con caminos contra ti, vamos a ver que tú vas a sufrir, yo quiero verte sufrir antes de morir, ya, tú viste la madera, ni de eso, a veces está tan flaco, que te mueres, te damos la diapositiva, lo que es lo que te dice, que usted no ha dicho, hay, yo no aguante, no lo digo, cambia el clima, cuando se cambia la vaina, así que usted sabe quién improvisa y quién le paga, quién puede conmigo, se muere el que le toca, se muere el que provoca, llega el profil, se lo grita de frente, se mete un cuchillo con la misma boca, nadie me mira, nadie me toca, nadie se mete con mi carroza, yo soy feo, si es para provocarme, para poner mi defecto, respeto a mi familia que se meten con ella, yo lo mato, no corro, no le sigo logrando a tu mamá, no a mi me quina, no le sigo conmigo, yo sigo así, conmigo no, pariguayo, yo soy cosí, soy el rojo, dicen que no tengo flow de ahora, que no doy a la moda, pariguayo, y que cómo quiere convertir tu bandería en un sicario, le digo abajo, a lo que el choco hace en un maldito policario, boca de letrita, que tú quieres conmigo, aunque sé que yo soy creyente de la tarima, todavía soy vivo, busca el balón, dice que es el 31, yo no sé por debes vivir, si va para youtube, pero lo mío no, lo hago yo y lo hago como tú, pariguayo con un vestido y la roja con un camu, no cantando de billetes, no voy a vender más, así que es el esposo de la vida, si tú estás confiado, que a tu acero no le compro la pista, conmigo no, ya te lo dije, está en el rey del flujo, de la inmunización, un muestro, no sabió, que me va a mandar los camiones, esa valla no me ha dado que ustedes son menores, por eso me contó un montón de negociaciones, yo lo tengo a plomear a los más puros, no me grano ni el mundo es más puros, no me gusta la luz, si yo no basta los brazos, ya tú no estás ganando, ya no estoy fijando, estoy lo dejen mucho, a mi me están confiando, así, 3, 1. y ah he y i ¡Suscríbete al canal!